Mi amor no deja de pensar y de dar vuelta en un muro de cristal Donde todo parece transparente manantial Mi amor parece triste de verdad Llorando quieto y mudo en su ser Afuera la primavera está a punto de empezar Y yo sigo mirando allá sin duda Las semillas y sueños realizados Ya deja que el momento le entupase Con atención la intención La concepción de amar Música 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 Mi amor ella quiere expresarse En poemas de amor y luz espiritual Pero el tiempo nos deja Y así no se queda Y así no se queda Este retrato dibujado en mi alma Música Por eso yo sigo bien Cantando Música 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 Música